Hola, soy Moisés de Querétaro, México, cursando el nivel 1 de la Universidad del Triatlón. En esta primera parte observamos como la posición del cuerpo no es del todo correcta, los hombros casi no rotan sobre el agua, la cabeza se levanta cuando va a respirar, las caderas siempre van abajo y vemos un batido descoordinado entre la abrazada y el batido de piernas, incluso se paran los pies. En cuanto a la entrada y agarre, la mano sí entra con el codo alto, pero no entra frente al hombro, siempre cruza prácticamente al centro del cuerpo y no hay una coordinación cuando la mano está en agarre y la otra no está en empuje. En la tracción podemos ver que sí hay una flexión al final del tirón, sin embargo la S invertida debajo del agua no se observa. En cuanto a coordinación, el giro de la cabeza no se hace en un momento constante, al igual que la patada, se pierde mucha coordinación en el trayecto. En la parte de acción de las piernas, los tobillos no van extendidos y relajados, las plantas de los pies no rompen la superficie del agua, pero porque van demasiado hundidos y se nota una separación lateral de las piernas. En el tema de la respiración, la cabeza no gira junto con el cuerpo, se eleva incluso para respirar y si bien no expira por la nariz, sí sostiene muchísimo la respiración por debajo del agua.